¿Qué es la inversión de España? Y queremos ayudarlos y queremos incentivarlos y vamos a seguir siendo un país abierto a la inversión. Con respeto a Escocia, fue un referéndum legal acordado a nivel nacional a través de nuestra Constitución. Y ahí está la clave, que tenemos que respetar las realidades democráticas constitucionales de cada país. ¡Gracias!